La sucesión es el medio por el que una persona ocupa derechos en lugar de otra, es decir, lleva implícita la sustitución de una persona por cuanto a su titularidad de derechos y obligaciones, por otra que los adquirirá a falta de la primera. Es importante por esto llevar la Asignatura de Derecho de Familia y Sucesiones. La asignatura busca desarrollar la competencia específica de conocimiento del derecho y destreza legal en el nivel de intermedio referido a los principios relativos a los derechos fundamentales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de interpretar la normativa civil vigente en torno al derecho de familia y derecho de sucesiones, mostrando criterio jurídico y capacidad de análisis. Le damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias!